¿Qué pasa si de alguna u otra manera los alimentos han aumentado de precios, hay abastecimiento, hay desabastecimiento? ¿Qué pasa con los pequeños y grandes comerciantes y qué pasa con la gente también que va? Janina, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Estamos en el mercado central donde hay clientes que recién nos estaban comentando que en el local de su barrio, en la camisería, en la verdulería, los precios son más elevados y por ahí tienen que trasladarse caminando, tomándose un colectivo para poder venir al mercado central y conseguir la carne un poquito más barata, Nicolás. Acá estamos viendo, por ejemplo, algunos de los cortes más económicos o más rendidores para la familia y proponerte algunos precios, por ejemplo, la carne picada, que está a muy buen precio. Mirá, aquí justamente el señor la está embolsando, 120 pesos el kilo de la picada común y me recordás, Aldo, la que es de mejor calidad, la especial? 250 pesos. 250 pesos, ¿sí? Este es uno de las carnes más económicas o más rendidoras porque te permite hacer todo tipo de comidas, relleno de empanadas, pastel de papas, una tarta, una hamburguesa, lo que fuere, podés tener variedad y llevar en cantidad y también frizar, ya que te haces el viaje probablemente hasta el mercado central. Y acá lo que me llamó también la atención es el precio del asado, que está barato, a 160. Bueno, la verdad que es bueno. Recién lo charlamos un poco fuera del aire. Esto también de que algunos decían ir al mercado central a buscar el precio y también lo que va pasando cuando del mercado central sale esa comida a esos pequeños comerciantes carniceros, verduleros, y cómo también llegan los diferentes barrios ese mismo precio que acá lo vemos y que está a buen precio o que es económico, que es accesible, cómo va variando y cómo se va transformando. En cuanto a la gente, ¿ves mucha gente? ¿Ves gente que va igual, sin alguna medida de protección? ¿Toman distancia? Digo, ¿hay medidas de seguridad también para los propios comerciantes que están ahí en el mercado central? Bueno, la verdad es que no. Hay muchísima gente, pero algunos por motus propio vienen con barbijos, son los menos. Algunos que otros con guantes. Después te voy a mostrar si querés, mira, a ver si la cámara me acompaña. Esto realmente es una muy buena imagen. La cola que hay para ingresar al sector de frutas y verduras. Es enorme porque esto que estamos viendo que llega, mirá, 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 para que voy a salir porque superan los 500 metros. La gente debería tomar más distancia, pero mirá que juntitos que están allí adelante, ¿los ves? Algunos con barbijos, otros no, pero están muy pegaditos. No tienen este metro y medio o dos que se está recomendando para que justamente uno no tenga esta cercanía de tomar contacto con el otro y probablemente contagiarse con el virus. Es enorme la cola y además tienen que llegar a la esquina, doblar y esperar paraditos el turno para ingresar al sector de las frutas y verduras. Y miren lo que es todo este contexto, porque te estoy viendo desde muy temprano haciendo un laburo impecable, contando todas estas situaciones de los no cuidados, de que la gente también tiene que comer. Y yo les decía algo, esa gente que está ahí esperando, está esperando un precio, comida de calidad y tratar de ahorrar un mango también para poder subsistir. Yo quiero que sigas al aire, Yanina, porque quiero tomar contacto también con Norales Romano, que está en Lanús, otro de los barrios donde, si bien hay un circuito, los precios no deben ser iguales o no son iguales, son distintos a los del mercado central. Por eso te saludo, Norales, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Nico? Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que nos hemos sorprendido porque en general, cuando nosotros vamos a los negocios de barrio, solemos ver una diferencia hacia arriba de un 15, un 20%, depende, lógico, del producto. Pero hacíamos un comparativo con lo que es el mercado central y déjame mostrarte, estamos en este momento en la zona de verduras. Esto es una frutería y verdulería, es un supermercado en realidad. ¿Por qué te digo esto? Porque a diferencia de lo que es la verdulería de barrio habitual, uno como cliente puede venir y servirse uno mismo. Elegir, ver si, por ejemplo, en este caso la berenjena, me gusta, no me gusta, no, esta la dejo y me agarro alguna que me guste más. Entonces evito los golpes, evito que esté mal, que tenga algún desperfecto. Puedo elegir la misma verdura que yo quiero. No, Dalís, dejame meter un paréntesis al precio que me están diciendo. Me encanta porque digo, así como elegís si podés tomar tu propia calidad del producto, ¿qué pasa con el virus en esa verdura, Doc? A ver. Se puso nervioso nuestro doctor, estamos con el doctor Camburiana acá, porque digo, uno va y elige, y yo vi la cara de él y dije, ¿qué pasa ahí con ese contagio? Porque ella va y elige, y yo voy y elijo también. ¿Qué hago con esa verdura? ¿Cómo la compro? Sucede, claro, cuando llegamos a casa lo que hay que hacer, primero que una vez que hacemos eso, no tocarnos la cara. No tocar la cara, ya está, prohibido tocarse la cara. No tocar la cara, y cuando llegamos a casa, lavar esa verdura con agua, bien, bien, agua corriente, agua corriente, y ya la podemos guardar. Vuelvo al tema de los precios, porque verdaderamente el laburo que hacen Noraliz y Janina es impecable. Lo que está aumentando, corregime, Noraliz, es la brecha que hay entre el valor del mercado central y la verdulería de barrio. Vi diferencias de hasta el 100%, por ejemplo, en las zanahorias. ¿Es así? Así es, así es. Algunos productos particularmente que el mismo comerciante dice, no sé por qué. Mirá, vamos a acercarnos a la zanahoria, porque vos bien decías, hay una gran brecha entre lo que es el mercado central. Es muy buena la zanahoria, es muy buena la calidad que tenemos, pero el kilo de zanahorias, aquí está 120 pesos el kilo. Si se quiere, es la mayor brecha que podemos mostrarte, porque después te digo que la peleamos y la peleamos muy bien desde donde estamos. No, ya lo sé, estás haciendo un laburo impecable. Y digo que hay ciertas verduras que permiten generar un montón de comidas diferentes. La zanahoria, digo, va para ensalada, como para una tarta, como para cosas, como la papa también. Son verduras que la gente accede mucho porque tenés mucha variedad. Pero tenés la diferencia no solamente de mercado central a lo que es las verdurerías, sino que cada barrio también tiene su propio universo en cuanto a precios. O sea, yo estaba pensando que las carnicerías de mi barrio, por ejemplo, vos entras con 300 pesos para arriba. O sea, no vas a conseguir algo quizás por 150 pesos. Y también está la realidad de la gente que dice, yo no sé si con esta situación me voy a ir a buscar precios de locales. No, y además no llegan al mercado central, porque ya lo tienen. No podés ir al mercado central si vivís en Villacrespo. O no tenés autorización para llegar. Noraliz, quería preguntarte, ¿hay algún faltante de alguna verdura, fruta en especial? ¿Me escuchaste, Noraliz? No, no tenés faltante. Por lo menos en... Hay de todo. Sí, por lo menos en este momento sí, obviamente. El brócoli, no tienen brócoli, no tienen... Hay dos o tres verduras que le faltan, pero no por faltante, sino porque se han quedado después de vender tanto. Dejame decirte que este lugar abre a las 8 de la mañana, sin embargo a las 7 veíamos una fila enorme. ¿Me permitís hacer el movimiento? Vení, vení. A ver, vení. Disculpe la desproligidad, pero creo que vale la pena. Ahora vamos a seguir con los precios, pero dejame mostrarte la cantidad de gente que desde las 7 de la mañana que nosotros llegábamos y todavía el local no estaba abierto, nos llamó la atención eso. Mirá la cantidad de gente que, claro, están guardando distancia y demás, pero ves esa hilera que va y viene, esa viborita que va y viene. Igual veo algo positivo respecto al mercado central, que vuelvo a tomar contacto, Noraliz, con Janina, porque eso no estaba pasando en la fila que hay para comprar frutas y verduras. Por lo menos el espacio entre gente y gente, el no hablar, el no conversar, para evitar también el contagio. Janina, vuelvo con vos, que sé que tenés acceso ahora al tema de fruta y verdura dentro del mercado central. Estamos en los dos puntos quizás más importantes de consumo en la provincia de Buenos Aires. A ver, Janina. Mirá, este es un punto neurálgico. Aquí vienen miles de personas cada día que transitan por este mismo lugar. Más allá de mostrarte esta imagen que es la de la fruta y la verdura, quiero que veas el pasillo. Mirá cómo transita la gente. Para llegar hasta aquí, hay personas que han esperado varias horas y han caminado unos 600 metros de cola. A ver, señora, usted hace mucho que vino a comprar. ¿A qué hora vino? ¿Temprano? Una hora más. Una hora. ¿Pudo llegar rápido este lugar? No. ¿Complicado? Sí. ¿Complicado? Muy complicado. ¿Tuvo que esperar, hacer la cola? ¿Alguien los está dirigiendo, por ejemplo, para que tomen distancia? Sí, la policía. ¿Los aconsejan? Está la policía. Sí, está la policía. ¿Hay alcohol en gel también? También, también. También, les dan alcohol en gel en la puerta. Bueno, la gente viene y la verdad es que es continua. Está abierto hasta las 5 de la tarde. Ahora vos, Janina... Y fíjense acá cómo están paraditos uno al lado del otro, Nicolás. Mira, todos pegaditos. Te estaba por comparar esta imagen y yo sé que vos permanentemente estás en la calle en contacto con la gente. Primero, resaltar también tu laburo y el de Noraliz, porque ustedes también se están exponiendo y mucho. Y la verdad que me llena de orgullo que estés cumpliendo esta función de tu profesión. Y a nuestro cámara también, a nuestros cámaras que están afuera con todo. Lo quiero resaltar y lo voy a resaltar permanentemente porque, de verdad, digo, qué bueno poder contar con ustedes. Y además pienso, digo, teniéndolas a las dos en cámara en este momento, que si no estuviésemos en esta situación de cuarentena, si no estuviésemos viviendo este fenómeno, esta pandemia del coronavirus, vos me mostrás una imagen del mercado central o una imagen de la verdulería y te diría que pareciera un día cualquiera donde la gente también está junta, pero con un riesgo que es invisible. Pareciera que todavía, digo, por más que uno necesita comer, por más que uno necesite a estos lugares a buscar los precios, hay algo que no ha entrado en la cabeza de la gente que es el riesgo enorme que hay, sobre todo en estos lugares tan masivos. Pero, ¿qué hacemos si no? ¿Qué otra modalidad existe? No sé, Doc, a ver, desde la salud también, ¿qué proponemos? ¿Cómo podemos hacer? Porque es difícil también. No, 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 no hay muchas propuestas. La única propuesta hoy es quedarse dentro de casa, porque es seguro que en esa cola hay alguien que tose. No sabemos si está infectado o no, pero tenemos que pensar que sí. Yo trato también de entender los que están haciendo las fiestas, están tratando de comer a buen precio. En este país, en nuestro país, es casi una fantasía. Cuando uno ve los precios que nos acerca Janina desde el mercado central, para muchos habitantes de la ciudad de Buenos Aires son precios de Walt Disney, son una película de fantasía. O sea, esos precios no están en el local de proximidad. Pero la autorización es para vos moverte cerca del negocio, cerca de tu casa, en la manzana, no irte al mercado central. Y entiendo claramente lo que vos decís. Digo, ¿pero qué hace la persona? Puede salir con autorización hasta el zona. Hasta ahí nomás. Una cosa importante. Les agradezco de corazón tanto a Noraliz como a Janina, de verdad el trabajo que han hecho, no solamente para el noticiero, la gente en el noticiero también, sino por estar para nuestro programa también. Y también agradecerles nuevamente por la información que nos han traído. De verdad a las dos. Agradecerles de corazón. Al contrario, chicos. Gracias. Porque es la realidad la que nos preocupa y la que nos ocupa para poder contarte lo que está pasando.